La minoría tiene, en realidad, muchas veces cumple el papel de contralor, de oposición, y hay cosas que no se comprenden, pero bueno, esta era una situación hartamente explicada respecto de que era una necesidad de muchos comerciantes que habían perdido lo de contribuyente cumplidora en marzo a raíz de esta situación de la pandemia. Entonces, ese grupo, o el numeroso, ya quería ponerse al día de forma tal de seguir obteniendo los beneficios que otorga el municipio a los contribuyentes cumplidores. Ese era un grupo, bueno, tampoco lo podía hacer nada más que para esos comerciantes, o para esa gente, o para esos contribuyentes. Entonces, se amplió a otros que, por distintas causas, estaban atrasados con los pagos. Entonces, no fue una moratoria como propiamente dicha, sino, bueno, una reestructuración de la deuda. Y se daban los planes que cada quien pudiera acogerse. El de las 36 cuotas, en realidad, no tiene argumentos para tener contra al respecto, porque el objetivo era que vos haces de 36 cuotas una deuda de una cuota mínima de 300 pesos, te permite pagar la deuda vieja, y a su vez, el cédulo nuevo. O sea, que el objetivo es llevar, equilibrar, llevar las dos, la que dé vía y la nueva, y te vas resolviendo el tema de la deuda municipal. Y bueno, ese era el objetivo. Pero bueno, sin argumentos válidos, la oposición no acompañó. Bueno, es parte de la democracia, de la oferta y la demanda. Hay veces que hay cosas que son razonables que no acompañan y otras no. Este es un caso que no es razonable. ¿La relación está bien, Alberto? La relación está perfecta, porque cada uno cumple su rol. Sería mejor, como en otros tiempos, el consejo era más fluido, y bueno, se pautaban las cosas, las contras, pero estamos en una situación especial de pandemia, que no podemos juntar, no podemos relacionarnos, y bueno, muchas veces, a través de estos medios de comunicación, de medios online o por internet, no es tan fácil a veces ponerse de acuerdo en todo. Bueno, pero estas son cosas que pasan y van a seguir pasando, no todos pensamos igual. Hay cosas que podrían resolverse, pero bueno, unas son explicables y otras no. Eso sería todo.